Amigos, les tengo grandes actualizaciones sobre los temas de su interés. Para empezar, vamos a hablar sobre información liberada por la insider My Time to Shine Hello, la cual nos dice que tendremos el regreso de Patrick Stewart, el profesor X, regresando a reinterpretar a su personaje de Charles Javier en el futuro proyecto del MCU más esperado de la saga del multiverso. Sí, no hablo de otro que de Avengers Secret Wars, el cual será un cameo medio largo, pero de suma relevancia para el equipo de los mutantes, que al parecer se estarán integrando a los múltiples equipos que van a combatir contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en Avengers Secret Wars y posiblemente en el clímax de Avengers Doomsday. Pero la información jugosa no parece terminar ahí, pero antes que nada de continuar con la información jugosa de este video, permítanme ofrecerles una disculpa por ofrecerles una noticia sumamente hypeante, falsa y malinterpretada desde mi perspectiva. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Porque el día de ayer, en el video super genial que les preparé, les comentaba que el actor Tupper Grace, quien interpretó a Venom en la trilogía de Tobey Maguire, sí, de Spider-Man en Spider-Man 3 a Venom, él regresaría para Venom en el último baile, pero esta vez interpretando al dios de los simbiontes, Null, transgiversé la información, al parecer a la insider, My Time to Shine Hello, lo que sucedió fue que le preguntaron, oye, y ahora que el dios simbionte Null va a participar en Venom en el último baile, y se intuye, y se intuye que va a ser el villano principal para Spider-Man 4, teniendo el crossover entre Venom de Tom Hardy y el Spider-Man de Tom Holland para enfrentar a este Null, ¿qué opina sobre el regreso de Tupper Grace como Venom en un camión multiversal? Algo que el insider simplemente contestó, diciéndole, sí, estaría genial, y gracias a la apertura del multiverso, puede que sea posible. Yo transgiversé la información, la malentendí por todas las publicaciones que estaban saliendo por esta noticia super hypeante, porque muchos decían, no, Keanu Reeves va a ser Null, va a interpretar a Null en la saga del multiverso, otros no, Norman Reedus, el cast perfecto, va a ser el dios simbionte Null, y no, resultó totalmente ser falso, porque el día de hoy, gracias al insider más confiable de todos, Daniel RPK, Daniel Richman, él ha confirmado en uno de sus últimos reportes que el actor y director Andy Serkins ha sido elegido para interpretar a Null, el dios simbionte, en la saga del multiverso, sacándonos de las dudas a todos y a mí. No sé por qué conozco muchas personas que cuando vienen a este lugar, solo vienen a tomarse una foto ahí, pero nunca he visto que digan, no, pase adentro, me gustó por tal, tal, tal cosa, solamente vi que se toman la foto ahí, y sí está chido, llama la atención, pero... Él será Null en la saga del multiverso y combatirá a Spider-Man contra mucha Spider-Gente. Y sí, sé que todo esto suena desconcertante, me disculpo por darles información falsa sin verificar grandes fuentes, y lo dejé muy ambiguo, así que discúlpenme, pero sí, Andy Serkins es un buen director, si no lo conocen su trabajo, él dirigió la primera película de Pantera Negra, me parece, y la segunda película de Venom, sí, Venom, Let It Be Carnage, o no me acuerdo cómo se llama la secuela de Venom, pues es un director bueno, en lo personal yo hubiera preferido que más bien Norman Reedus, del actor de The Walking Dead, hubiera sido quien interpretara a Dios, al Dios simbionte Null, por su físico, o tal vez Keanu Reeves, porque para mí un cast perfecto para interpretar a Null sería un actor delgado, pero con musculatura leve, como Keanu Reeves o Norman Reedus, sí, imponente, pero pues con un aspecto delgado, yo creo que tienen una apariencia física perfecta para interpretar a Null, el Dios simbionte, y por eso también me cuadraba el físico, o la fisionomía de Topper Grace, recordemos que su Venom, su aspecto en la trilogía de Spider-Man, bueno, en Spider-Man 3, era como un Venom musculoso, pero delgado, entonces creo que sí le quedaba como que un cast ideal para esta nueva versión de su personaje, porque era Venom, y ahora Null, el Dios de los simbiontes, pero no, al final de cuentas, se dice Daniel RPK que va a ser Andy Serkins, juzgaremos ya que tengamos el primer aspecto visual oficial en la película, y veamos que tan buen desarrollo tiene en la saga del multiverso, y como combate, o que tan buen desarrollo de personas que tiene Null, yo creo que primero lo van a nerfear, yo ya se los he dicho, para esto aperturar un futuro Spider-Verse, combinado con un Venomverse, y uniendo a muchísima Spider-Gente para enfrentar a Null, el Dios de los simbiontes, terminando en un evento tipo climático, tipo Endgame, pero esta vez, en vez de ver en pantalla mucha diversificación de equipos de superhéroes, sería mucha Spider-Gente contra Null, y todos liderados por el Spider-Man de Tom Holland, por una parte, y por otra parte, el Venom de Tom Hardy, que según declaraciones del día de hoy de Tom Hardy, él dijo en redes, no sé de dónde salió, de dónde proviene la fuente original, él declaró que esta sería su última aparición como Eddie Brock, y también para su amigote, el bonachón, el simbionte Venom, pero pues yo siento que es puro pedo para enmascarar la realidad de lo que va a suceder, y tal vez sí haga ese cruce multiversal en su escena post-créditos, pasando ya a la Tierra 616, del universo 616, para encontrarse, o de vista de lejos, al Spider-Man de Tom Holland, es lo que se dice en las calles, rumores confiables, y pues yo creo que no va a ser su última participación como Venom, pero según él dice que sí, que ya acabó con el personaje, a menos que lo desvivan y pase el manto a otro actor para interpretar una nueva versión de Venom, que también podría ser, pero veremos a las finales a ver qué pasa. Y bueno, ya para finalizar el pedo del día de hoy, el día de hoy, James Gunn dio a conocer que ya está en desarrollo y en preproducción, al parecer, según sus líneas que ha publicado en diversas redes sociales, una película llamada El dúo dinámico, que estará enfocada principalmente en Robin o Robins, mejor dicho, según sus palabras, en la cual tendremos una historia la cual va a desarrollar una narrativa enfocada en los personajes de Dick Grayson y Jason Topp, sí, los Robins, sí, uno de ellos se convirtió en Alan Nocturna, no dio tanta información al respecto, más que va a ser una mezcla entre CGI, light action, así que no sé qué pedo y animación, esto fue lo único que reveló, las expectativas se engrandecieron en base a este tipo de palabras de toda la combinación de los elementos, ah, también mencionó, creo que stop motion, entonces, quién sabe cómo será visualmente esta película, me parece bien que al fin se le dé la oportunidad de tener una historia propia y como personaje principal o personajes principales al Robin, al compañero fiel que se llamaba el duodinámico pero antes era Batman y Robin eran el duodinámico y esta vez pues van a ser estos dos Robins, esperemos que la historia sea seria o maneje temas muy maduros porque creo que los Robins los amerita para que tengan un buen foco de atención e interés por el público maduro o adolescente, adulto principalmente y creo que es el target principal al que había enfocado DC Comics y todo este universo de DC Films nuevo reiniciado por James Bond con Superman su película el siguiente año de Superman entonces veremos que pasa que tan bueno está yo tengo buenas expectativas o bueno al menos esta información me alienta a esperar algo bueno y pues el día de hoy eso sería todo así que pues ya aquí acabo conmigo 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 conmigo